El Senado de la República dio entrada en primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos II. Sobre la Guardia Nacional. Durante la sesión de este martes, el presidente de la mesa directiva, Martí Bates Guadarrama, enteró al Pleno del documento que se recibió de las comisiones y el cual fue aprobado por mayoría. La noche del lunes. Política oposición va por separado con la Guardia Nacional conforme al procedimiento legislativo. El dictamen se discutirá el próximo jueves en lo general y en lo particular y, por tratarse de reformas constitucionales, requiere los votos de las dos terceras partes de los senadores presentes para su eventual aprobación. En tanto, los diversos grupos parlamentarios representados en el Senado continúan el trabajo de redacción de las modificaciones al dictamen, que inició desde este mismo lunes, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, UCOPO, aunque el dictamen que se aprobó la noche del lunes y que se presentó este martes a primera lectura es el que envió la Cámara de Diputados. Se espera que el jueves, en la discusión, se presenten los cambios que se hayan acordado en el grupo de trabajo que redacta las modificaciones. Hasta el momento, el dictamen que entró a primera lectura considera reformas a los artículos 21, 73, 76 y 89, adiciones a los artículos 13 y 21, y derogaciones a partes de los artículos 31, 36 y 78. Todos de la Constitución Política, Política-Senado discute minutas sobre la Guardia Nacional Política-Oposición entrega a contrapropuesta de Guardia Nacional.